Es la nueva era 2018 De nuestro hijo predilecto Jacobal Caguari Ancash Hueselado Santiago Y este sentimiento para ti Perú ¿Cómo dice? ¡Qué bonito! ¡Y todo el mundo a cantar! ¡Va para ti! Una tarde decisión Llegó el momento de nuestra Dios Una tarde decisión Llegó el momento de nuestra Dios Por tu camino felicidad Por mi camino fatalidad Por tu camino felicidad Por mi camino fatalidad Por mi camino felicidad Por mi camino fatalidad Por tu camino felicidad Por mi camino fatalidad Yo no resumo de esa manera Me engañaste Me traicionaste Y hoy solo te digo Por tu camino por fatalidad Y por mi camino Hoy felicidad Por eso canto Por eso tomo Ya no te tengo en mis brazos Ya no me tienes en tu lado Ya no me tienes en mis brazos Ya no me tienes en tu lado Una tarde decisión Llegó el momento de nuestro Dios Una tarde decisión Llegó el momento de nuestra Dios Una tarde decisión, llegó un momento que no te adiós Una tarde decisión, llegó un momento que no te adiós Tú de mí te acordarás, yo de ti me olvidaré Tú de mí te acordarás, yo de ti me olvidaré Tú de mí te acordarás, yo de ti me olvidaré Tú de mí te acordarás, yo de ti me olvidaré Para los amigos de Tacna Para Moquegua, Hilo Me voy a la equipa La Blanca Ciudad ¿Cómo goza? Así Así ¡Qué bonito! Goza, 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 goza Así ¿Cómo dice? Y otra vueltecita ¡Qué rico! Aquí está, señoras y señores Rencerlao, Santiago ¡Qué rico! Así, así, así Así se goza En todo el Perú En vivo Para tu corazón